bueno y hoy vamos a hacer un miseo entre el prólogo la heina y la etapa 2 vamos a ver cómo nos sale esto hoy tengo compañía y los verán ya mismo por ahí si ando con elena así de ella la vieron que ya manda y reparte dice que viene con el cuchillo de jambo en la boca y carlito no está acompañando porque carlito es un entiende es que no es corta es como el bodyguard de nosotros pero vamos a lo que hay los demás trucos no nos posee a todos los trucos en el vídeo pero solamente va a poner dos o tres nada más bueno vamos a seguir vamos a la finca estamos en la famosa calle del sufrimiento y etapa 2 y etapa 3 doblan para la derecha etapa 1 vamos para la izquierda así que ya lo saben se ve al pare etapa 1 aquí y etapa 2 y etapa 3 van para la derecha vamos a hablar de aquí no vienen cajos así que vamos a hacer parte de la etapa 1 ahora yeah y aquí en el prólogo se entra para las mareas y si usted está en la etapa heina por aquí es que se regrese a la etapa heina que es la etapa 3 así que vaya preparándose que va a pasar por aquí sí o sí parece que cayó un poquito de agua ayer pero está buena mira nítido hasta ahora no hay nada extremo se puede coger bien bueno vamos a seguir y le pongo otro cantito más abajo ya estamos calentando ahora a ver que está bueno esto pero aquí ya después de la cárcel se habla a la derecha y vamos camino al vertedero bueno vamos a pasar por el vertedero porque vamos a entrar a la juana ese tramo se corre tanto en la etapa 2 y en la etapa 3 se corre igualito donde se separen cuando ya los canales de riego la etapa 2 sigue derecho y la etapa 3 se mete a monte brujo vamos allá aquí estamos entrando por la juana tanto en la etapa 2 y 3 se entra por aquí por la izquierda Elena de la altura del sol por la izquierda vamos allá por luego para esta poca perfecta es que se van a instalar vamos allá vamos allá vamos allá tenemosс las ton hachas las tonas es que no son hasta mas ¡Gracias! 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 La Juana 1 y llega aquí el canal de riego si lo sigue derecho le he tapado si doblas aquí a la derecha en el Fast Trail es la etapa 3, ya estamos en Monte Brujo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Seguimos derecho Estamos bozando Aquí seguimos derecho Elena está Vamos a ver Vamos a ver Aquí la sombra Sí Estamos en el zombie Llegando a jiva ya Vamos para las 8 ahora Vamos a ver Vamos a ver Cuidado Cuidado Vamos a ver 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 No me he cogido esta vez Ha hecho la otra vez Ahí está Permiso por aquí Permiso por aquí Esa era la que está esperando ya Me acordé Pues no tira ese cambio Creo que es Justo Seguro Cap medications ¡Gracias! 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 ¡Cuidado aquí! ¡A la derecha! la derecha bueno, ya viramos vamos a regreso vamos a poner la famosa Juana 2 y este trail está bien divertido esto se hizo para Camino Brujo el año pasado pero de allá para acá vale, mírate ¿dónde vas? para acá vale, que hay una piedra ahí y este trail está bien divertido también ven Elena, que ahora empieza la diversión este trail se hizo de regreso el año pasado vengan, aquí es que empieza lo sabroso mira, vamos a brincar vamos a brincar para acá, para acá dale, dale, para la derecha derecha, derecha mira, mira, mira mira esto, mira mira, lo va a ver curaera dale, dale, Elena, viene cuidado, que veo un bando dale, tírale, tírale, tírale no te toques a grabarlo dale, dale, dale no viste nada no viste nada que jodida que jodida como en jincón en la cuesta clac, clac, clac ya lo, que jodida jiza para acá y ahora se voltea la calle y se sale a a lo que es este el vertedero aquí estamos cortando camino por la brujita para poder llegar al canal de Jigo rápido a ver si hacemos parte del etapa 2 la parte de la 15 y eso y hay que caminar por todo esto está bien bueno y vamos a ver si podemos si, por aquí se corta camino mira vamos a pasar y la pasamos por encima por acá al lado si, por aquí se corta camino y es buena idea que todo sea por no correr el cantecalle ya estamos más cerca bueno vamos a ver hasta dónde carlito se tiró por ahí para abajo se puede es una espalte de la juta pero está bien divertido también ya empezamos a subir la 15 del etapa 2 y son 5 kilómetros bien sabrosos así que quiero darle las gracias a Georgie Pagan que cada vez que me ha enviado un entreno de 5 kilómetros ya sabía cuál era el hason dímelo Elena los famosos 5 kilómetros de Georgie Georgie te queremos los 5 kilómetros pues mira aquí es que tenemos que aplicar los 5 kilómetros así que vamos a darle a abrir para Jiva hasta que lleguemos al cruce que nos dijeron y con eso estamos heavy así que bueno no lo voy a abogir en esta parte del video allá Jiva vuelvo y coloco la otra parte seguimos ya poco después del kilómetro 6 doblamos a la izquierda creo que está a las 7.12 y mira ahí lo dice el carmín ya nos queda como 650 metros para recorrer y 52 del nivel para terminar el climb completo desde que salimos ahí en el canal de Jiva y aquí es donde se pone más sabroso aparente y alegadamente así que vamos a estar hablando y vamos para allá Jiva ahora es que ahí ahí vamos a estar hablando de la camínalo mejor, camínalo es lo mejor por si acaso no, es que hay una soga ahí ya yo lo iba a tirar por ahí para abajo pero con esa soga de hecho yo creo que hasta incluso es mejor por aquí que tiene como que es tipo escalera que por acá, porque acá está bien liso tú bajas cuando tú te sientas cómoda sí, un caballito sí, está bajada hasta Nasty sí, hasta Nasty mira, por acá Elena, por acá es mejor volé a izquierda Elena, volé a izquierda ya que cruzamos por acá está buena Elena está buena, sí vale, ¿qué es la? está buena y eso tiene otro piñón lo tirabas también cuando venían los tojes y tú vienes desde allá mira, desde allá es para acá, para la derecha no sigas para allá arriba para allá arriba no es déjame ayudarle a Carlos aquí y aquí es que se pone sabroso cuando llega al último o parece que por aquí mismo se llega igual yo voy a chequear a la vez para no tener que y es por aquí ¡Gracias! 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 ya estamos en la parte de arriba de los quiegos, de las tojes, perdón vamos a la parte de arriba de las torres y ya se supone que lo peor sería pasado y aquí es para la derecha, no lo podemos seguir derecho espero aquí Elena, dale por si acaso, dale para acá Elena, para la derecha gente por afuera gracias 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 chiquiela 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 ya salimos del túnel y ahora vamos para allá abajo bueno ya terminamos el reconocimiento de un mixeo ahí más o menos de las tres etapas, aparte del prólogo la reina y lo que va a ser la etapa segunda que es montaña recubrimos la parte de las torres que para mí había sido nuevo, yo no había recorrido la etapa de las torres estaba bien interesante, lo único que digo es que tengan mucho cuidado porque las bajadas están un poquito escabrosas pero están interesantes que les guste el endureo lo voy a disfrutar mucho a mí sinceramente me gustó mucho, fue una parte que tuve que caminarla al principio por recomendación de Néstor ya eso lo van a reglar esta semana que me dijeron que ya están bregando con eso para la seguridad de todo pero todo lo demás pues está horrible lo único es que tenga cuidado no voy a decir que tenga cuidado así que vamos ahora a recoger el race kit voy llegando aquí a a la tienda aquí de Néstor Papa Cycle en Guayama así que vamos a chequear el race kit le cuento ahora vamos allá nos llegamos de Néstor vamos a buscar el race kit a ver cómo está llega el tiempo mira Elena yo primero que yo increíble esto bueno venimos a buscarle el race kit ah pero si mira quién está aquí mira dónde salió vamos a buscar el race kit aquí mira hay que firmar ese elevito vamos llenando esto vamos allá vamos a llenar esto tenemos una tablilla ya mismo este es el famoso llegamos a recoger la tablilla mira y esta señora me dice el famoso yo no sé si por bueno o por malo pero por algo tiene que ser vamos a ver porque tanto que me hablaron de Rafael ay problema no pero tiene que estar como Jaffi Vega ahí está ven por eso es famoso eso Jaffael eso solamente dos o tres lo saben y todos los que están viendo este video ahora lo que pasa es que nosotros pusimos Jaffi ah Jaffi Jaffi ok 126 está ahí y está en la parte de atrás de los influencers nos pusimos nombre viste ahí estamos en la parte de atrás vaya para los bleachers mira cuéntame eso cómo está hoy muy bien muy dinámico nosotros hemos tenido un buen acogido esto después de nosotros administrando estos eventos 10 años es el primer año de que vamos a hacer 3 días así que los invito estamos aquí en Guayama somos otra familia extendida así que estamos a la hora mi nombre es Diane yo soy la suegra de Néstor así que esa Mandy va así que mucho cuidado Mandy va este es el primer año haciendo el evento este es el primer año que se hace un evento Endurance en Puerto Rico yo no he acogido nunca así que este es el primero que vamos a hacer yo quiero voy para aquí al ladito porque quiero ver que me trae race kit así que esto es todo ya estoy heavy esto es lo que necesito si cariño ahí está gracias Diane gracias estamos a la orden ok vamos a chequear que me trae race kit espérate venganse conmigo vamos a ver esto y vamos a ver que es lo que tenemos aquí lo primero mi bojita ah mira oh para chequear todo esto y esto es mira bordadito a fuego está linda la camisita la bojita vamos a escribir aquí ok ahí tengo mira mi tablita 126 para que ellos sepan que cuando yo vaya mira tablilla dorsal la tablilla de cada día mira ahí está la tablilla este es el dorsal que llevamos en la camisa tablilla que yo creo que este es el prólogo etapa de montaña segundo y el rojo que es la tercera etapa y espérate a ver que me hay aquí que me has traído ok tenemos promoción aquí y espérate esto es lo que yo estoy esperando espérate mi cajita mi risquita aquí espérate un momento vamos a abrirle esto vamos a ver eso espérate mírala Camino Brujo Endurance Cup wow ahora estamos hablando mira ahí está mira estos son los otros dorsales que obviamente este es el dorsal del primer día etapa de montaña y lo que es la etapa de reina y tenemos las tablillas también y déjame ver que hay aquí aquí mira tenemos camisita esta me imagino que es para la etapa de montaña también para que eso yo tengo que abrirlo ahora que más tengo aquí aquí hay otra no espérate esto yo tengo que abrirlo ahora para ir para allá ah pero si ya estamos ready mira ya tenemos aquí mira la hidratación voy a cambiar esto por el y mira y tenemos la bolsita esta es la bolsita para la comida ahí está ahí está y mira botellero que ya tengo mi botellero y importante mira aquí tenemos un quiche para si tú quieres enganchar ahí la pero esto esto sí que me gustó esto me gustó con nutrición y todo yo quiero ver esto ajusten no voy a decir más nada pero esto está chévere a ver qué hay aquí espérate vamos a abrir esto vamos a abrir esto tablilla nutrición vamos a ver que más como espérate ah esta era t-shirt miren que lindo esto espérate vamos a chequear ok muy bien medium porque yo estoy más flaquito y esta es la jersey vamos a chequear la jersey ahora vamos a abrir esto ahí va y ahora viene la jersey miren eso miren eso wow ahora estamos hablando a la conquista de la meta bueno y ahí tienen una idea de todo lo que trae ahí tienen una idea de todo lo que trae el race kit vamos a sacar esto para el ladito mira tenemos las tablillas para cada una de las etapas los dorsales que se llevan en la camisa para cada una de las etapas nutrición botellitas para llaves tenemos t-shirt la gojita lo más que me gustó fue la goja mira esto guardadito última vez tengo una colección de hojas pero esta me esta me gustó mucho bueno que ustedes creen que le damos vamos a ser 1 al 10 póngame aquí abajo en los comentarios cuánto usted le da al race kit del endurance en tibico del 1 al 10 cuánto tú le das esto está chévere y mira a la conquista de la meta bueno yo creo que voy a guardar esto ahora a ver si hablo un ratito con Néstor si lo encuentro por ahí porque últimamente el hombre está demasiado ocupado a ver si me puedo otorgar una entrevista leve aunque sea de 3 minutos porque es un hombre ocupado pero vamos allá bueno ya recogimos el race kit lo mostré más o menos con lo que trae este que eso viene bien completo estoy aquí con Néstor el organizador del Camino Brujo Endurance Cup Néstor 3, 4, 5 de mayo esto es como en la lucha libre ¿verdad? 3, 4, 5 de mayo la cancha bajo techo es la cancha bajo techo bueno pero vamos allá a la hockey deal los mejores atletas de Montemore va a estar bueno esto viene un par de gente por acá por lo visto hermano si viene un par de gente para la Endurance Cup que son los 3 días estamos hablando este año el cupo eran 200 atletas gracias a Dios llegamos a los 200 atletas para los 3 días ya Etapa Reina pues es otro cantar ahí ahí sí que viene otro corillón más grande que los primeros 2 días vamos a estar tranquilos y el tercer día yo creo que es que se va a poner la cosa pero no te creas porque el tercer día lo que voy a hacer es que ustedes van a salir a las 7 ah es bien importante ustedes van a salir a las 7 y 30 minutos después pues salen los de la Etapa Reina ok los que corren solamente allí ya tienen ya tienen una idea de lo que va a pasar aquí para en general información que la gente va preguntando a qué hora salen los del viernes a qué hora salen sábado y ya medite el domingo mira pues nosotros empezamos todo este regulo empieza el jueves el jueves va a poner una conferencia de prensa en la plaza de recreo de Guayama ok a las 11 y media si quieres ir claro si si estuvieras allí te podemos entrevistar también allí porque no si no de verdad ya tenemos el compromiso de verdad llega llega te va a gustar este el viernes arrancamos a las 3 de la tarde después que termine la carrera pues vamos a hacer un get to get allito nosotros todo el corillo ver comida ver este drinks la vamos a pasar cool y acuérdate que con calmita porque al otro día a las 7 arrancamos temprano para la etapa de montaña que es la etapa de subida que la practicaste hoy si y está bien sabrosa y ya vieron algunos cantitos de los videos porque no acuérdate esto fue un mixeo no vamos a ponerlo completo un mixeo para que usted se lleve un par de sorpresas pero la va a pasar bien quería compartir con ustedes un detalle que mucha gente me está preguntando cuando tú entras por Wakanda si tú sabes que estás de riego hacia Wakanda hasta la noche cuando llegas tomas a mano izquierda llegas al tope y se entra Wakanda por mano izquierda por mano izquierda es verdad que sí llegas hasta el cemento y en el cemento subes Wakanda y vas a Wakanda normal por el cemento y vas a salir al puentecito ese que hay y eso se va a hacer se va a hacer sábado y el domingo o sea los dos días ahí ya lo tienes así que ya lo sabes que la parte esa parte de Wakanda que cuando ven el de riego dobla a la derecha y empieza a subir que se va a hacer como una Y rapidito es a la izquierda yo sé que la otra vez nosotros practicamos y bajamos por la derecha hubo un poquito de confusión pero en verdad es a la izquierda y está el single trap bien chévere bien hecho que se llega hasta el tope así que eso no está aquí porque se lo mueve de sorpresa para que usted y se vaya anyway siempre este video no sé cuando sale el lunes y martes tiene que estar saliendo pues ya el lunes y martes nosotros estamos ya full metidos en el monte marcando lo que falte exacto así que como quiera siempre van a ir algunos puntos de goteo va a ir gente que va a estar dirigiendo y eso también como siempre como es de costumbre pero le estamos adelantando estos detallitos porque como hubo un par de gente que practicó que a mí me pasó también que si de momento te confundiste si aquí y allá pues estamos aclarándolo yo le recomiendo que bajen las rutas en la Bahía y Garmin y las rutas ya están ahí el detalle que tú vas a la Juta así que el Garmin te va guiando y no te vas a perder todo sale exactamente como se supone otro detallito que preguntaron acerca de cuando tú vas a Halloween y el Halloween creo que es Halloween que sale del canal de Riego que si ah si había originalmente se iba a coger el camino de las vagas pero hay un río que se formó al final de ese single track este no se va a coger lo que cuando sales al riego le das la mano derecha y sales por el ilí ahí ya lo sabes así que clarificado que ese era otro punto que había había como que en duda ya estamos todos los demás estamos chéveres estamos chéveres y vieron los single track bajando que están en la madre específicamente después de la Juana 2 cuando ya está el vertedero papi esa parte está de show un corillo ahí de de Diego y unos e-bikers que son panos de nosotros aquí que ellos montaron eso demasiado eso está pero oye y vas por y para abajo y eso es gozándotelo así que se botaron con eso ahí suelta los frenos y dale por ahí para abajo créeme que no va a tener problemas bueno yo creo que hasta aquí ya el video yo creo que está demasiado largo pero quiero si usted todavía está interesado y quiere venir aquí cuéntame que hay hay oportunidades no hay oportunidades como es el asunto bueno se la estoy poniendo difícil para el domingo podemos hacer algo ya de tres días estamos full estamos llenos pero si usted quiere venir a esta página me tira el inbox aquí o me deja los comentarios y hacemos algo así que se la puse difícil a Néstor aquí ahora bueno nos veremos entonces 3, 4, 5 de mayo Guayama Caminos Brujos Endurance NTV Co está la que hay bueno nos vemos bye